Y esta situación incómoda le tocó vivir a una chica que llegó a Mendoza antes de ayer, creo, y permaneció algunas horas aquí en la provincia. El fin de semana, exactamente. Se llama Bárbara Di Rocco, estuvo en nuestra provincia, es escritora, tiene varios libros publicados, activista LGBT, bueno, tiene muchos trabajos, es speaker, showgirl, digo, se presenta de varias maneras y aparentemente terminando la jornada laboral y de las actividades que tenía aquí en la provincia de Mendoza, decidieron con un grupo de amigas, creo que en su gran mayoría eran chicas trans, ir a tomar algo a la aristidez. De hecho, si mirás en el fondo, identificás un poco incluso hasta en qué bar estaban. Y bueno, fueron víctimas de burlas, ¿no? Y fueron víctimas de burla. Una burla que no fue cara a cara, sino que lo hicieron un grupo de chicos, que los estamos viendo en pantalla, que grabaron un video con una reseña bastante desagradable. Y Bárbara Di Rocco, inmediatamente alguien le pasa este video. Y ella hace ese descargo. Y ella hace un descargo en el momento que se estaba yendo de Mendoza en el aeropuerto. Y veíamos ahí en la mesa a la turca. Y con ella está Juan Soledad. Vamos a contacto con Juancito. Juan, adelante, 8 de la mañana, 28 minutos. Sí, así es. Estamos aquí con la turca, que justamente, como ustedes decían, es una de las damnificadas, ¿no? Y de las discriminadas, mejor dicho, porque ella se encontraba con Bárbara Di Rocco al momento de vivir este fatal momento, este horrible momento que vivieron en Aristides el fin de semana. Turca, ¿cómo estás? Contame, ¿qué fue lo que pasó el fin de semana? Hola, buen día. Saludos ahí en el piso. Mira, Barbie Di Rocco es una actriz de Buenos Aires que está haciendo un documental en todo el país reivindicando a las trans travestis de la época de la dictadura. Justo vino a entrevistar a Ana Lupe, una actriz de la época acá en Mendoza. Yo la acompañé en toda la producción. Es una producción de ella independiente. Y salimos a tomar algo a la aristide. En general, el público es reamigable acá en Mendoza. Y sobre todo los jóvenes. Yo tengo disco y estoy bastante en contacto. Cuando llegamos ahí, obviamente las miradas están siempre y todo. Nos sentamos y de repente había una mesa con chicos, nos pidieron un quechus, no sé, lo pasamos. Y el sábado nos encontramos que existía un video que a mí me extraña que sea de una persona, jóvenes, porque los jóvenes no son así. Evidentemente, no todos. Donde decía, cuando un amigo te deja por un traba y siempre vuelve. Y salía mi imagen y la de Barbie y estábamos con Charlotte también. Eso es lo que decía el video. Eso es lo que decía el TikTok. Como algo gracioso. Donde ella escracha a un amigo que no sé si tenía, ni sabía de lo que estaba participando, el pobre pibe que sale en el video. Fueron reamables. Y la verdad que es una indignación muy grande, porque yo más que con la niñita que debe tener, no llega a 20 años, me enojo con los padres. Qué educación le dan a los hijos. Porque en la actualidad todavía estar defendiendo a las personas y que haya gente que siga haciendo chistes con las sexualidades, los cuerpos, las nacionalidades, las religiones, me parece antiquísimo. Nunca estuvo bien, pero en la actualidad ya pensábamos que no iban a suceder estas cosas. Es como si hubiera una persona obesa y se están riendo de esa persona. Porque hay que contarle a la gente que nosotros no elegimos, no es una elección de vida. Yo me desperté un día y dije quiero ser trans. Uno nace trans, uno nace homosexual, uno nace heterosexual. No es una elección o una perversión. Y si hay gente que no lo entiende o por sus creencias religiosas no lo comparte, está obligado a respetar al otro. ¿Cómo en una casa no le van a enseñar a esta chica o a los que participaron de la burla, respetar al prójimo? Ese es el problema. Cuando ustedes vieron el video, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Le escribieron a los chicos para que lo borren, para que pidan disculpas? Porque Bárbara decía que las disculpas debían ser públicas, no privadas. Yo creo que las disculpas deben ser primero de los padres por educar violentos así, porque es una violencia, aunque la gente no lo vea, reírse del otro. Hay gente que se mata porque le hacen bullying en los colegios. Y deben ser en el mismo lugar donde hicieron el agravio. Yo creo que ellos ni siquiera lo sienten porque lo ven naturalizado reírse del otro, porque es la educación que recibieron en la casa. A mí me da más bronca con los padres, ¿viste? ¿Qué hijo estamos educando? Que se pueda burlar de alguien diferente, de alguien que no compartís. Lo que uno no comparta está obligado a respetarlo, no atacarlo y cuando la Organización Mundial de la Salud sacó de las enfermedades mentales la homosexualidad, en el año 90 todavía estará aclarando que no somos enfermos, que no somos depravados, que somos parte de esta sociedad con los mismos derechos de ir a tomar un trago y que nadie se te esté cagando de risa en la vía pública. Yo imagínate ser una persona grande, ya he vivido agravios de esto. Hace dos años fueron unos evangélicos o de una religión a orar a mi negocio y a tirar agua bendita para que nos curemos. O sea, hay gente que todavía piensa así. Yo creo que, si bien yo no pertenezco a ningún partido político, la gente toma palabras como la del ministro de la Nación, Cunio Rivarola, cuando dijo que existen dos géneros y generan esa polémica, habilitan a estas agresiones. Como también algunas pares mías que están en los medios que hacen chistes autorreferenciales tratándose en masculino, que también son antiguos. O sea, es una culpa compartida. Claro, porque mis compañeras están en la televisión y se tratan de hombres. Está bien, cada uno puede hacer como quiera, pero son chistes antiguos que habilitan a este tipo de circunstancias. Así es, cada uno debería poner su granito de arena para contribuir y que estas cosas dejen de pasar. Porque sucede, recién decías que te codías con muchos jóvenes. Sin embargo, parece que la juventud no viene tan abierta de mente como uno piensa. Porque sí, te codías con muchos, pero en un boliche y en un contexto que por ahí está más habilitado, está más permitido. Sí, yo la verdad que me sorprende que sea una jovencita que sea tan cuadrada de mente. No la quiero atacar porque no voy a volver con un ataque. La veo más víctima de la educación de sus padres. Yo creo que los padres tienen la responsabilidad de enseñarle a los hijos a respetar al prójimo. Es tan corto como ese, ¿me entiendes? No puedo yo ir a tomar un trago para relajarme y terminar defendiendo los derechos de igualdad. No, por mí, porque yo ya la verdad que de mí que se rían o no, está pésimo, pero no me afecta en lo personal. Pero para las que vendrán, entender que eso está mal. Claro. Repetar al prójimo, entonces, gracias, Turca. Gracias a ustedes. Nos quedamos con eso, entonces, chicos. Sí, Juancito, ¿sabés qué quiero? Para terminar de contextualizar lo que la Turca nos cuenta, que es la chica la que les hace el video riéndose. Sí, exacto. Yo pensé que eran los pibes que aparecen en imagen, pero no, lo que la Turca dice, los pibes no tienen ni idea porque es una piba la que les hace el video burlándose. La chica es la que hace el video. Sí, 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 es una niña que hace un video donde expone y escracha a ese chico. Yo no sé si el chico sabía lo que le estaba sucediendo. Porque a vos te pueden filmar una amiga y después ponerte un audio, una escena. Ella los escracha a los chicos y los expone. La que hizo el video y la que se burló fue la niña. El pibe pobre, me parece un pibe que va ahí puesto como un perejil, pobrecito, capaz que se cagó de risa igual con ellos, no lo sé. Pero yo lo veo más como que cayó. Como que quedó ahí. Fue víctima de su propia amiga. Lo puso en esa situación a él, a su familia. Que quizás ese chico sí lo crearon con valores, no lo sé. Yo por lo que estuvo averiguando, Barbie, que va a... Porque la gente cree que lo que se revela y nadie, nosotras y la comunidad discriminada está desamparada. No, hay leyes. Yo le digo a alguna persona que se sienta discriminada, que acuda a un abogado, que los abogados saben cómo defendernos en caso del mal uso de la imagen, de agravios públicos, de agravios que comprometan tu dignidad de personas. La gente... Y en todas las municipalidades de acá de Mendoza, está el área de género. En el área de género, así como hay perro, pueden denunciar cuando se sienten actos de discriminación, sobre todo los que... Porque ese rol y nadie no se crea que la gente va a salir a discriminar como loco. Juan... Muchas gracias. Preguntarle a la turca si piensan... Ahí está, chico, la palabra entonces de la turca. Si tienen pensado iniciar acciones legales, si están esperando unas disculpas públicas, ¿cómo continúa esto? Acciones legales, disculpas públicas, ¿cómo continúa esto? Yo a mí me gustaría que tengan conciencia social, que realmente se arrepientan, y estaría bueno que me pidan unas disculpas públicas. Barbie sí va a accionar. Yo la verdad que no... En este caso, no tengo ganas, acompañaré a Barbie en todo lo que sea, pero estaría bueno que se pidan disculpas, pero que entiendan que lo que hicieron estuvo mal, y que los padres deberían pedir disculpas por criar hijos con esos pensamientos. Porque esa niñita de donde aprendió eso, de la casa. Se entiende. Bárbara viene a reivindicar los derechos de las mujeres transexuales, y pasa esto en la provincia, y se va con este gusto amargo, ¿no? Sí, de Mendoza, que es una sociedad que si bien es conservadora, ha sido bastante amigable con todo lo que es la comunidad, que vamos trabajando de a poco. Hay mucho todavía por conquistar. Yo no creo que todos los jóvenes piensen como este caso particular de esta niña. y está bueno que cambie esto. Sí, la verdad que ha sido un bochorno, un bochorno. Vos sabés que cuando vos sos anfitriona de alguien que viene afuera, sea de Buenos Aires o de cualquier parte del mundo, y le estás mostrando esta ciudad y contando cómo hemos cambiado, y vamos de a poquito evolucionando y todo, y suceden estas cosas. Es como que se te viene todo el trabajo, se cae el discurso, y ojalá, no todos los jóvenes piensan como esta chica, lamentablemente debe haber una porción que sí, y está bueno educarse para respetar al prójimo, y que si alguien se siente discriminado, por más que haya cerrado el INADI, hay lugares y hay leyes que cumplir, y abogados que se encargan de hacer respetar a las personas.